El mundo reclama la paz Y se me atienta siempre que pueda mi buena suerte Y amas con mis semejantes, me gustan que así debo mal Pa' qué llorar, pa' qué llorar Si la vida está sabrosa, porque vamos a llorar Pa' qué llorar, pa' qué llorar Si la vida está sabrosa, porque vamos a llorar Que se unan las manos del mundo ¡Todas! ¡Aquí vamos en la tierra! Mi paz pero sin tierra, vivo felicidad Vuela palomita blanca, tú que eres símbolo de la paz Por donde quiera que pase, se escucha el grito de libertad ¡Aquí vamos en la tierra! ¡Aquí vamos en la tierra! ¡Aquí vamos en la tierra! Mi paz pero sin tierra, vivo felicidad ¡Escucha que esto es verdad! ¡Cuántos niños en la tierra! ¡Cuántos niños en el mundo mueren al año por hambre! Los ricos siguen más ricos, de esos tú no me hables, no me hables Paloma blanca, vivamos en la tierra Y vamos en la tierra, vivamos en la tierra Mi paz pero sin tierra, vivo felicidad Paloma blanca, vivamos en la tierra, vivamos en la tierra El mundo entero, vivamos en la tierra, vivamos en la tierra, vivamos en la tierra, vivamos en la tierra ¡Y es la verdad! Tienes, 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 tienes Y te aseguro que cambiaré La corriente te va a llevar Tú solito te vas a quedar por eso La corriente te va a llevar En cuanto a la corriente no, no, no vayas La corriente te va a llevar Seguro que te vas a quedar solo La corriente te va a llevar La corriente te va a llevar ¡Oye! Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Por eso La corriente te va llevar La corriente te va llevar La corriente te va llevar